Voy a cumplir y vuelvo Voy a cumplir y vuelvo Y vuelvo ¿Tú malo? Hay un parrillero ¿Dile a los pedidos que te compran? ¿Y qué? Con la arena Carlos, él lo decía Contaba un chiste de curón ¿Qué es lo que quita gol? ¿Es para hacer amor, para el dolor de cabeza? No, si es con la carne de la leche Ah, claro Que no se hace ni una gustada ¡Bam! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.